¿Cuáles son los nombres de los morteros? ¿Cuáles eran cien? ¿Cien tipos se reunieran allí? Ahora, yo podía decirles, si les decías, los otros entraban, después vinieron los otros y mataban, o que de hecho mataron a algunos. Por eso tienen tanto miedo, porque daban por un lado, daban por el otro. A mi madre la detuvieron. La torturaron. La guerra no acaba el 1 de abril de 1939, sino que sigue muchas partes del Estado en estos montes de Casallo. La guerra no acaba el 1 de abril.